¡A ver, un aplauso para el único varón que ha quedado! ¡A ver, un aplauso! ¡Oh, ya que sí quedan tres niñas! ¡Vamos a ver! ¡Con las manos altas! ¡Muy bien! ¡A ver, qué feliz! ¡Y ahí estamos, aquí vamos a tratar de la verdad para este lado! ¡Por el lado de acá! ¡Ven! ¡Por el lado de acá! ¡Ale, un aplauso! ¡Va a quedar todo por el lado de acá! ¡A ver, todo por el lado de acá! ¡Las personas bajan más! ¡Un aplauso para nuestra amiguita! ¡A ver, dime! ¡A ver, dime! ¡A ver, dime! ¡A ver, dime! ¡A ver! ¡Y ahí, tres! ¡A ver, dime! ¡A ver, dime! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!